Música Tenga aire de triunfalismo y dejen la guardia abajo Juego a juego, mañana picheo picheo Vamos a enfocarnos en que como la serie es suficiente empate Nosotros vamos a jugar duro, especialmente Kikeya Sabemos que venimos jugando un buen muy gol Y cuando tú juegas un buen muy gol Te da más garantía de que tú puedes ganar cualquier partido Lino, debido a la actuación que ha tenido Rodney Rodríguez Que no ha tenido una buena serie final ¿Me intentas tú darle descanso para los próximos partidos? No, 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 definitivamente no Nosotros estamos, checate el score Nosotros hemos hecho muchas carreras para yo darle descanso a alguien ahora mismo Que Lino está muy bien, muy balanceado Este, definitivamente no me he pensado en eso Muchísimas gracias Música